Hola, mi nombre es Claudio y soy trabajador social de AFANIA, la Asociación de Familias de Niños con Cáncer de Castilla-La Mancha. Decir, aprovechar este espacio que nos ofrece el Colegio de Trabajo Social, que nuestra profesión en tiempos de estado de alarma no para. Nosotros en AFANIA, por decirlo de alguna manera, nuestro trabajo ha despuntado o se caracteriza por tres grandes bloques. En primer lugar, es el apoyo y la contención emocional a las familias que actualmente están en tratamiento o recién diagnosticadas. Si ya de por sí es una fuente de estrés, un diagnóstico oncológico, genera mucha incertidumbre, el tema de un tratamiento quimioterápico en un menor y demás, pues mucho más en un estado de alarma sanitaria. En este sentido, nuestra función está muy centrada en servir de nexo de unión entre las familias y el equipo médico, así como resolviendo dudas que pudieran mantener y demás, o estableciendo contactos y cauces de comunicación entre la familia y el hospital, la familia, el personal sanitario, oncología pediátrica. Por otro lado, estamos en AFANIA, estamos priorizando y agilizando nuestro programa de apoyo económico a familias de niños con cáncer en riesgo de exclusión social, donde pretendemos cubrir las necesidades básicas que tiene el menor oncológico. En este sentido, bueno, es un proyecto que, nada más lejos de haberse quedado en un segundo plano, pues por decirlo de alguna manera, ha despuntado, ¿no?, ante esta situación. Y también mencionar y destacar que la Comisión de Trabajo Social del equipo que formamos, las diferentes asociaciones que formamos parte de la Federación Española de Niños con Cáncer, actualmente también estamos trabajando en dar respuesta a un asunto laboral y es que no se paralicen las reducciones de jornada laboral a familias de niños con cáncer, bueno, establecidas en el Real Decreto 1148-2011 del 29 de julio, que no se suspenden a consecuencia si uno de los progenitores se han visto afectados por un ERTE ante esta situación sanitaria. Y también por lo que estamos luchando es por la protección de esos padres que, a día de hoy, tienen que ir a trabajar y, al fin y al cabo, están expuestos al contagio del virus, teniendo en cuenta que, bueno, luego en su seno familiar, en su casa, en su domicilio, tienen un menor afectado de cáncer con el alto riesgo del COVID-19 de contagio que ello conlleva. Entonces, por decirlo de alguna manera, el trabajo social en Afanion sigue en pie, sigue activo desde casa, confinados y... Gracias. 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 Gracias.